Los excluidos del sistema familiar. Has visto la película Encanto. Ahí habla de un claro ejemplo de Los excluidos. Como ves el caso de Bruno, que es la oveja negra de su sistema familiar. El distanciado de la familia Madrigal. Fue excluido debido a que su don era ver las desgracias y catástrofes que iban a pasar. Por eso desapareció misteriosamente y su nombre era considerado un tabú en la familia. Y los habitantes del pueblo. Bert Eginger mencionó que aquel que fuese apartado o excluido. Será imitado más adelante. Por un descendiente sin que éste se dé cuenta. Este descendiente se siente y se comporta como el excluido. Y a menudo termina como él. El segundo orden del amor expresa. Que todos tenemos derecho a pertenecer. Pero a menudo somos especialistas en juzgar. Señalar, separar, comparar. Eso que juzgamos puede ser la puerta para desencadenar un desorden. Repetición del destino del excluido. Una enfermedad por culpa o resentimientos enquistados en el sistema familiar. Adicciones para anestesiar el dolor del sistema familiar entre otros. Si revisamos nuestra historia familiar nos daremos cuenta de cuántos excluidos hay. Por eso las constelaciones familiares te ayudan a trabajar desde la humildad. Incluyamos con amor. Incluir no es estar con esa persona si nos hace mal. Se trabaja vínculo no relación. Míralos sin juicios y con humildad, dales un lugar en tu corazón, habla de ellos en la familia. Por ellos al final una de las canciones de la película Encanto es. Si se hablo de Bruno, si se habla de Bruno. Cuando comprendieron la importancia de hacerlo para traer la armonía en la familia. Todo excluido buscará ser incluido. Y a veces esto se manifestará en enfermedades en las familias. Constelaciones familiares. Bert e Jinger.